El tratamiento marcada. ¡Vamos allá! Bueno. Bueno, pues Andrés, ¿qué tal? Si ganamos, ya está la del centenario. ¡Ojo, eh! ¿La del centenario? Se entiende mejor lo que hay que hacer para los drones. Ahora me acabo de bubear. Yo ya se lo he dicho. Tío. ¡Ojalá! ¡Hotias! ¡Malo! ¡Qué es eso, soy yo! ¡Qué es eso, soy yo! Verdad, joder. Me he tirado, me he tirado, daño. ¡Uno, tío! Abatido, he matado a uno. En la casa pequeña. Son españoles, los tipos. En la casa pequeña había también gente. Abatido un poco por ahí. Yo voy a tirar una granada. Si me deja que coja un RPG, le tiro un RPG, hombre. Si es que no sabemos dónde está. Yo lo vi irse para la casa pequeña. En la casa pequeña hay fondido, correcto. Detrás de una esquíta, con una pena. Afirmativo. Afirmativo. Vamos a seguir. ¿Qué? ¿La del cenetenario? No sé. ¡Javier, buenas! Que eso, a ver si me da para mantenerme yo, y cuando me dé para mantenerme yo, pues ya me... Ya intento mantener al resto. Lo he sacado. ¿Pero ahora mismo qué? No me ada y para mí. El grupo que porta todo su propio de dicho. Es que lo escondía, aquí, en el entrada de la gina. Encima entro y me diga. Intento que hacias de David. Mira, no está. Hay caja de armamento. Va pegando un RPG. Voy a tirar la caja de munición, coger ya de munición, ando. Así, como hay lag, me llevo el RPG con 7 cohetes, ¿sabes? Joder, pero lag, ¿qué te pasa? No, es que va esto hermoso. Madre mía. Tengo Parkinson o algo, pero en plan bruto, ¿no? Me queda la puñeta de la mano cogerada a cada vez que cojo algo. Hay una coronita, ¿eh? A por él, a por la corona, ¡vamos! Sí, a por él, a por la corona, ¿no? Escopeta de aliento de dragón, ¿o qué? Eso es yo, probando una cacharra. Tú, a por el de la corona, dale, corona hecha. Muerta la corona, pero tiene amigos. Bien, bien. Y yo, pero ¿por qué eres ambición? Se lo toma en serio, eh, lo de matar al de la corona, tú. No sé, puedes hacer una broma. Ay, no, vamos a su amigo. Luego nos hacen eso a nosotros y nos matan. Ya ves, tío. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo estoy poniendo exclamación drug y no me sale nada. Bueno, el de las coronas la ha pillado uno. Pero ha caído en ti o tenía friends? No, tenía a mío. Miju, mmm. Como se haga de pulver kik con la corona te mata. Vale, va esto fatal. Va esto fatal. Vamos a ver la plaquita. Soy avaricioso. Pfff... Me ha quedado en round y no vale. Tenemos la tienda de compra aquí a la derecha, no sé si sería buena idea... Tienlo, eh. Mira, comprad ya. Sí, ¿por qué no? ¿Hay paracaídos? Paracaídos delante. Ahí. Vamos a partir de la casa. Mierda, mierda, mierda. Voy, voy, voy. A batir por la espalda. Buena. Eh, ¿tiene colega o...? Colegas tiene que tener, pero no sé a dónde. Sí, el de paracaídas mismamente que hay cariocos. Al paracaídas los he tocado. Tiene un nuevo A-V enemigo y todo. Cuidado, que no nos venga por la carretera. El murito ahí escondido como rata. Pues es lo más probable. ¿Me sale misma esta vez, si no? Sí. ¡Mi coma de gracias por si me veo que mal! Vamos a salto, me ha servido fatal, eh. Me ha servido fatal, pero me pone que tengo 50 de latencia. O sea, que son problemas internos. Tengo que incendiar enemigo. ¿Sí? Mola. No te digas que ando diciendo que has pillado corona. ¿Qué ha sido eso? Yo tirando más. ¿Qué cabrón? Sí, está la casa muy buena. ¿Qué tal está usted? Alguien se atragante aquí. Un contrato fallido. Olvídalo. Está aquí, está aquí, amigo. ¡Voy! Abatío, te he matado. ¿Pero por qué siempre huyes de mí? Me quitan la mina aquí, ¿sabrón? ¿Por qué no te quedas ahí para morir? Te quité la kill y la mochila. Madre mía, ojo, eh. Tiembla, camper, que Jairo te sigue. ¿Qué? 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 Si Jairo te quiera la boca para que fuera bonito. A ver. Si Jairo te quiera la boca para que fuera bonito. Si Jairo te quiera hacer un nuevo rol es ser asistente. A ver cuándo déjame el nombre. Que me llamen con el nombre de mi hermano de pronto. ¡Eh! Es más rápido decirte, Jairo. Comprar un exato de revivir y te la pesca. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, buen enemigo encima, eh. Si me tiráis patas, pillo yo un AV. Dame esos 500. Ahí. Yo luego ahí lo tiro, eh. Destine. ¡Vamos! ¿Cómo que se va? Negativo. Tenemos más gente cerca. Me pongo silencio inmortal y poseo. Yo no... Yo estoy yendo... Hostia, la de piña. ¿Qué es la gasolinera, tú? ¡Madre mía, cómo ha hecho eso sangre! El UAV no tiene combustible. Volvemos. ¿Cuántas partes que andas en la gasolinera? ¿En dónde? ¿En dónde? Uno tirao. Uno de las afofofinera, tirao. Están perdidas. ¡Así, lo sabes! Derecha, otro aquí. Y naranja uno, eh. Qué mierda... Qué mierda de fuego. Marca naranja, ¿lo habéis tirado? Cuidado aquí detrás Está dentro, ¿no? ¿Me quedan? Sigue habiendo más gente, sigue habiendo más gente No te ha ido aquí Cuidado, cuidado No he visto subir a nadie A ver, yo me pegué, en marca naranja me pegué con uno ¿Puede que sea ese? Es posible Pero eran dos parties, eh No sé, tío Más escudos, más placas, más municiones Pa' dentro ¿Alguien tiene cohetes? ¿Me han quedado sin cohetes? Tía, cuántos juguetes en un momento Aquí que hay Un franco ¡Bueno! Bien Eso es porque hemos sido buenos ¡Control, DJ! Gracias por ver el canal Son listillosos, amigos ¡Muy buenas, Abelillo! Ahí son gasofolines Las gafafoxinerías ¡Ah, sí! ¿Qué tal? No sé, no sé si pillarme el sniper Pero tenemos que el RPG Como más cómodo te da No, el sniper, está claro Me voy a pillar el sniper Mira, aquí hay un par de Claymore Mira, una va para acá Otra va para acá Otra va para acá Y algunos se divertirán mucho como coja eso Te llamó a las banderitas Acaba Acaban de salir banderitas Me acaba O sea, se acaba de comer Una, una Claymore Uno Creo que aquí Allí Puse una Claymore En el tejado en el que caí Y me acaba de... Hay dos tíos ahí Hay gente, ¿no? Es que me acaba de salir la señal De que alguien ha hecho Ha recibido daño Y digo Como no sea la Claymore que puse al principio Joder Lo acabo de hacer sin el juego Están al tejado Correcto Cuidado camper que va solito Que está al gotan Esperaos refuerzos Centro gracias hombre Un crack con ese tín Nada se ha reído ¡Esa! ¡Nico madre! Eso es lo que yo quiero que lo pases bien Aquí pasa, a ver a que nos enfrentamos Tirando drone, cubrir mi culo Baja, baja Te pongo un F4 Veo... Son tres y se van ¿Para dónde se van? Se van a cruzar Van a dirección a gasolinera Vale O al coche en la gasolinera O ahí van Vamos a asegurar la zona entonces Venga, vamos a la misión Venga, vamos a lo nuestro No nos da tiempo a pillarles Por eso Vaya pusles Les habéis de esperar a un tíbe Se van corriendo Estamos dentro de la zona De poco respeto por el combate ¡Sanderson! ¿Qué tal? ¿Qué tal cuando dispara 300 metros? ¿Y yo? ¿Habéis visto el bus de audio? ¿El qué? ¿El bus de audio? ¿Qué bus de audio? O sea, en el edificio que estoy Cuando vas por medio no hace ruido ¿Lol? En el edificio que estoy yo No en el que estáis vosotros Cuando... Te han puesto un jime, eh No sé, tío Es cosa más rara ¿Qué dice el bus de audio? En el dueño de visigodio Y algo más tarde Vamos Pero no sé qué tipo Yo todavía no lo sé De sonido De sonido nada más El bus de audio O sea, vosotros me entendáis Por aquí pasó que antes de poquito, eh He visto el bus de audio Ya, ya Yo creo que se ha entendido ¿Corona de atrás? ¿Corona de atrás? ¿Corona de atrás? Me cago en... ¿Será lo de arte? No sé si será otro En que te vamos a inyectar lejía Está ahí detrás el murito, justo Asoma ¿Un mío vio como para la derecha? Era... Era desinfectante Que lo dijo Trump Bueno, perdón Era desinfectante el tonto Si es lo mismo Si Oye, que va rápido, eh Si le va a pescar igual A ver ¡Toma! ¡Al lobby! Dinero gratis ¡Dinero, dinero! Dinero gratis de todo Bueno, ¿dónde está? ¿Qué tal? Pues amolete, tío ¿Dónde está? Pero las bromas son bromas Como quieras que me tome la broma ¡Lol! ¿Dónde? ¡Madre del amor, hermano! No había otro, había otro, sí A ver, le dejo una mina al caballero Me llevo su C4 Ahí tiene una mochilita de escudo Tenemos justo aquí la tienda atrás Para comprar El que haga falta A mí me hace falta un ataque aéreo y esas cosas Eh... Vale, venga, sí Me pillo yo un... Desde allí, eh Sí, esos son los de antes Los primeros géneros que vimos pasaron Sí, esos son los de antes Los primeros géneros que vimos pasaron Yo iba a pillar el lugar ¿Cómo está? ¿Cómo está la zona? Va a ser el aeropuerto fijo O... Más para la izquierda Vale ¿Cómo no te he dado? ¡Contacto! Al suelo, filipollas ¿No puedo tirarte el ataque aéreo de hoy? No, no vale la pena Porque ahí tiene una trampilla Por donde puede bajar En ese lado No, pero se ha ido para el lag No sé que no había trampilla Bueno, más está ahí Si el jabón mata al COVID ¿Por qué no hacen vacunas con jabón? Correcto Si es que... A ver Por supuesto, para la estima En muchos casos no les gusta ni que les tosan Pero eso no son... A ver, depende del momento Yo entiendo, Sanderson Que depende del momento Y del tipo de bruma Pero yo por lo general Siempre estoy en buen momento Para que se me haga un nómado Si no hay nadie en la torre Pero la torre es super gente Y es verdad que hay streamers Que las aceptan más y streamers Que las aceptan menos Eso es como tú ¿Crees que es bueno que metan una jeringa Con jabón en la sanan? Hola tío, una Honda P64 Hermoso O sea que el tejado grande Solo se puede subir el helicóptero Tío No se ven lo que te dan What? También podría ser bromas Entonces ya los cascos robos No hay de tener Müxs Que se te acercien Portanto Yo soy preguntado tío que me compre unos cascos que no... a ver que yo... yo es que soy muy tiquismiqui gente yo tengo que usar siempre lo mismo y me compre unos cascos que no eran los que uso siempre y van fatal y me pillo un rebote muy gordo yo es que cuando algo que tiene que funcionar bien no lo hace me enfado muerto, equipo y nada eran dos eh eran dos el otro esta mas atras de la carretera ahi matan a los dos bueno hay dos aqui en el... donde? dentro tiro o uve a ver en el tejado hay uno abajo delante abajo hay uno eh por la espalda por la espalda por la espalda por la espalda tres correcto correcto dos cincuenta vamos vamos vienen o por debajo por debajo equipo aniquilado son los mismos tios de antes ¿quienes? y no son los mismos porque tienen chalecos y todo otra vez no el de la coronita me lo acabo de cargar yo el de la coronita de antes es el mismo tío ah porque habrá que ayudar mismo skin y mismo nombre pero por nombre o por skin? por nombre y por skin por todo por todo si tiene nombre tiene skin no se guarde... aquí 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 ahí después de su presión dale un poquito a la F Campe alguien un poquito de apoyo que no gaste el autorreping goal me faltan dos nipas eh me tiene aquí al tejado y viene un camión por debajo Campe gáztalo 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 que te van a rematar pero dame un momento si estoy cubierto aquí ven y saltamos asustiado venid aquí conmigo venid aquí conmigo eh no me dejas gáztalo gáztalo no me dejas dale dale como no te va a dejar os van a matar coño espérate que había un mismo en el de 250 arriba uo v enemigo encima no te acuerdas de eso de una vez que no me comía tan mal no te acuerdas de eso de una vez que no me comía tan mal dejad de ir claro de lejos que os van a rusear que os van a rusear que os van a rusear y donde vamos pues os estoy diciendo que vengáis para acá y nos vamos para abajo que estáis tumbados y nos vamos a ir disponible de ser como de mi pero... que os va que es muy intenso esta señor sal de solos dos meses vamos ahora lo quiero muchas respuestas de su saldo esto es hermoso el mes que viene que a la caca no lo he descargado volvekit pero la puedo descargar cuando quiera aquí hay un montón de cosas para coger la caida contacto nueva zona segura localizada vale lo malo es que no sabemos como cerrar esto pero tenemos el borde aquí todos los de la montaña si necesitáis escudo o algo aquí tenéis nos metemos aquí en la tienda de compra madre mia la que me acaban de meter desde enfrente voy esta cubierto bueno a mi tambien me la han metio es un titan eh acercate cuidado que ha sido desde la torre abajo eh si 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 no tienes 10 dolares para suscribirte en twitter no voy a estar viendo en twitter viendo gratis que te pongan a trabajar pues pues ya sabeis mandar a la mierda ignoradla señores en este tejado hay gente estan el lado derecho de la torre a los tontos estamos perdiendo los escudos a los tontos estamos perdiendo los escudos a los tontos no nos tornamos a una tienda aquí y a ellos no un tonto en la torre al suelo bien aprovecho para comprar y como le tiran a la derecha a la derecha a la izquierda le tiran hasta que hay hoy petejil gracias al pollo fin bien también que tal ah que te pones a pegar saltitos para que tu amigo vuelva dicen los de la empresa esta que me envian la camiseta que opina que te den el dinero yo pedia el dinero y ya mas adelante pide la camiseta estoy a cubrir voy estoy lejos ah coño que esta de atras hola no me estoy poniendo ni escudos desde aqui se te hay tiros a las capetas de esta gente yo como no voy a gozar escudos si consigo tirarnos a la derecha les meto un ataque aereo en la boca acabo de batir uno no viene coche por detras eh y coronita tio le he dado al tio le estoy dando el oyeron oigo gente por aqui es un tio solo la corona es un tio solo vale y viene hacia aqui eh no hay que hay otra pues si viene gente prepara un mono a defensa si se han bajado para que hay unie eh a ver si se me acercan poco se ha cogido el coche y se ha pirado eh ha batido uno la zona esta despejada hay que irse joder esta afalcando vaya cenita eh vendeis para comprar mas placas no se falta mas compro dos lotes no compreis mas ya lo dejo tenemos fantasma verdad hay dos lotes de placas completos ahi eh lluvia full placas ya no se si tenemos fantasma creo que no eh pues se han quedado cuatro o cinco placas ahi en la tienda eh lluvia full placas allí hay un fuego pues o tomamos un hangar o no tenemos cogimos solo una caja no tenemos fantasma eh tengo dos humos por si quereis coger la caja esta en un sitio apretado eh si pero si tienen el pedatermica no sirve de nada el humo masamos llegamos sangre fria ya pero el fantasma ya pero ya pero sigo por lo que ha dicho hay donde esta? para arriba o? cuidado con la corre claro y los hangares de atras uno en el avion uno en el avion de atras acaba de subir el tio arriba del avion eh negativo hay gente por dentro del edificio no pueden venir en la puerta del avion abatido buena torre no camper y el de la torre no estan fuera? eh salta salta de la torre uno repito repito oigo pasos al lado mía pero para salir por ahi solo te pueden salir por ahi a ver si van a estar en el tejado que el tejado ese ojo yo habría asomado ya a su raza eh estan arriba y pues que no asoman pues a esconderse que cierra el descubierto vamos a aguantar al final correcto aqui hay una parte del hangares que esta dentro eh mira nos podemos mover por la frente alespu que tal? ahora si es cobrador del anuncio de tuy y ahora pusimos una norma que siga pusiendo anuncio de anuncio será para tuy vale no entiendo eso pero vale yo tengo ocho para aquí te jao te jao hay gente en el te jao y en las casas te enfrente y en las casas te enfrente cubrirme que me va viniendo levantarme te jao a ti vale ataque a ellos tirado atrás para apoyarnos eh nos vamos no vamos entendíamos que he fijao fijao no lo veo tenemos gente en todos lados alcalde te jao salta te jao muerto coño coño la mascara coño coño la mascara derecha peña eh derecha peña equipo linklau equipo angara eliminado que esta a la izquierda eh cuantos quedan Quedan cuatro Un momento Vale, a ver si asoma Uno en esa piedra De naranja Abatío de la piedra Rematado piedra No tengo nada Yo solo tengo 1 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que te va a dar una subida de algo! ¡Coño! ¿Estáis intentando darles con el sniper a campo abierto y no les dais? ¡Me estaba desesperando! Ya, 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 pero la idea es que ha llegado a los 40 Me habían matado y me estaba frustrado Os estaba viendo ahí tiro a tiro y no le daba Y yo digo, pero coño, saca el arma ¡Hostia! Bien, guapos, bien, no pasa nada Se pone tensísimo, tío No sé qué le va a subir Lo tiene que tener todo alto Yo no sé qué le va a subir Taisons no toma Red Bull El Red Bull toma Taisons Me dice Que me dicen que esperan que no tome Red Bull Y digo que el Red Bull toma Taisons ¡Correcto! ¡Venga, corten! Lo tiene que tener que tener control de tief